Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquíLos Cabos por Internet, con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día lunes 21 de octubre del 2013. Gira del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor por el municipio de Los Cabos. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Yahuacabo, Norisa, La Bandera. Invita el XI Ayuntamiento a participar en el concurso de Calaveras 2013. Iniciamos. TVAquíLos Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquíLos Cabos. Vámonos de lleno a la información. La mejor herencia para nuestros hijos es la educación. Por ello, Baja California Sur es el estado con mayor cobertura en educación básica y media superior. Mejoramos la infraestructura y los espacios educativos. Trabajamos hoy por un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Gira del Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Duya Señor, aquí en el municipio de Los Cabos. Gira de trabajo del Gobernador del Estado, por el municipio de Los Cabos. La Secretaría de Educación Pública, Instituto Subcaliforniano de la Infraestructura Física y Educativa. Inauguración de construcción de planta de ocho aulas didácticas, área administrativa, laboratorio de inglés, informática, multidisciplinario, taller de hospedaje y sala audiovisual. En el CONALEP, Cabo Nueva Creación, Colonia Porto Nuevo, aquí en San José del Cabo. A este plantel de CONALEP, en particular al plantel de Puerto Nuevo en Los Cabos. Estuvimos en su oficina, señor Gobernador, aquel abril del 2011, cuando usted hablaba sobre dos temas principales ante nuestra dirección nacional. Usted decía que dentro de la agenda de su administración, la educación iba a ser un tema de prioridad. Y por otro lado, CONALEP le iba a apostar como debería de ser. Estábamos nosotros hace 30 años iniciando lo que es CONALEP en el país, lo que es CONALEP en Baja California Sur, la Paz, y los Cabos aproximadamente en San José. En estos dos años y medio hemos crecido. Una pechumbre en la Paz que tanto se llevaba en tiempo de calor, una cancha de rapel, cancha de fútbol, cancha de bóleybol, un millón y medio, lo que es el laboratorio de la Almería. Aquí en Los Cabos, dos pechumbres a comisionamiento de lo que es la infraestructura. Y ahora es el nuevo plantel de Puerto Nueva. A todo un señor, antes que nada, darle la más cordial bienvenida a su municipio, señor gobernador. Gracias por su presencia en estos dos días, que será muy importante para los cabellos, las cabellas, porque son obras, acciones, programas, que traen muchos beneficios, principalmente al sector que nos aqueja más, al sector educativo, los jóvenes de esta ciudad de San José del Cabo, y donde, como bien lo decía Rosy, agradecemos su palabra, ha sido ejemplo, pues, los egresados de esta institución, de lo que es el trabajo que se hace en la escuela CONALEP. Y por eso se dispuso en su momento de lo que es toda esta superficie, una donación que se hiciera hacia el gobierno municipal y después transferirla al gobierno del estado de Acer para la construcción de esta importante escuela. 18 mil metros cuadrados que entregamos para que al final también, en esta primera etapa, y sencillamente se seguirá construyendo más aulas, por las necesidades que tienen nuestro municipio de más espacios, de mejores espacios para que haya calidad, calidad y la ayuda. Bien, saludos a los días, jóvenes, señoritas, de este bonito CONALEP, de nueva creación de la colonia Puerto Nuevo. Muchas gracias a veros por recibirles. Me da mucho gusto estar aquí. Este nivel de educación en particular es el nivel de educación donde creo yo que los padres de familia y los gobiernos debemos de poner muchísima atención. Se lo digo por lo siguiente. Baja California Sur es el estado que tiene mayor cobertura en la educación básica. Pero también ya es el estado número uno del país en cuanto a cobertura de media superior. Ustedes se han dado cuenta perfectamente que sus papás han dejado de comprar ropa para ellos con tal de proporcionarles uniformes a ustedes. En algunos padres de ustedes que incluso dejan de comprar medicina cuando están enfermos con tal de sacarlos adelante. Yo quiero felicitarlos de corazón porque este número que da muy frío el director estatal Carballo de que la eficiencia terminal del CONALEP de San José del 75% pareciera no ser relevante. Sin embargo lo es. Porque quiere decir que son pocos los alumnos que están tomando la determinación de no terminar sus estudios. Y yo quiero pedirles un favor señoritas, jóvenes si ustedes saben que alguno de sus compañeros o de sus compañeras está pensando en dejar los estudios ayúdenos a convencerlos de que no lo hagan. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz En los cruceros en donde se encuentren señalamientos de tipo 4 altos de cortesía los dos conductores deberán hacer alto total. El pase de cortesía es para el conductor que hizo alto primero. Con seguridad hacemos la paz. De conformidad con el punto de acuerdo que aprobó el cabildo del 14º Ayuntamiento de La Paz la Tesorería Municipal inicia el programa temporal de descuentos de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2014 así como sobre multas y recargos a ejercicios anteriores por lo que hace al cumplimiento de la tributación para el próximo año los ediles paseños autorizan un descuento del 30% más 5% adicional si el contribuyente realiza el pago en una sola exhibición dentro del periodo comprendido del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2013. Por otra parte, si el pago se realiza en el periodo del mes de diciembre el descuento será del 30% sin el beneficio del porcentaje adicional considerado para el mes previo. Mientras tanto, si el contribuyente está en posibilidades de beneficiarse en el mes de enero el descuento será del 20%, si ocurre en febrero se aplicará el 15% y durante el mes de marzo llegará al 10%. También queda autorizado un descuento del 20% para los que realicen el pago de impuesto predial correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2014 en una sola exhibición dentro del periodo correspondiente al 16 de octubre al 31 de diciembre de 2013 así mismo se condonará el 50% en multas y recargos para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente a ejercicios fiscales anteriores al 2014 descuentos a los contribuyentes que ya gozan de tasas preferenciales como en los siguientes casos la propiedad rústica y la propiedad urbana cuyo impuesto anual equivale a tres salarios mínimos así como pensionados o jubilados personas con discapacidad y personas de la tercera edad quienes en la actualidad gozan con un descuento del 50% en 2013 la recaudación por boteo evoluciona a ahorros en alcancías y por tal motivo hacemos de su conocimiento que las alcancías ya se encuentran en las sucursales de Banamex este programa de ahorro es para niños mexicanos por medio del cual podrán ayudar a nuestros niños con discapacidad cáncer y autismo del teletón dando como donativo sus ahorros los requisitos para adquirir las alcancías son ser tarjeta vientes donativo de 30 pesos por pieza es importante recordar que con ella no se podrá solicitar donativos en lugares públicos es una alcancía para ahorrar y posteriormente donar al teletón porque tú eres teletón y gracias a ti nosotros somos como todos los lunes se llevó a cabo honores a la bandera en la esplanada Antonio Mijares que nos metemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia para ti las piernas de oliva un recuerdo para ellos de gloria una vuelta para ti de victoria un sepulcro para ellos de honor un sepulcro para ellos de honor el 21 de octubre de 1941 murió en Lima, Perú el prestigiado regimontano Moisés Sáenz educador nacionalista antropólogo y diplomático un verdadero hombre leal a su vocación de maestro 22 de octubre de 1814 el Congreso de Apatzingán reconoció la existencia legal de la provincia de Ekpan creada por don José María Morelos en octubre de 1811 y constituida por el distrito de Chilapa parte de las provincias de Puebla Oaxaca y de las costas que hoy se conocen como Costa Grande y Costa Chica del estado de Igarcón entrega simbólica de uniformes escolares ingeniero José Antonio Agundo Sintaño presidente municipal de Los Cabos a la alumna Jania Velarde la entrega de certificados de términos y constancias de términos de los siguientes usuarios a través de la dirección de municipal de habitación y directora abierta Fernando Sampoa Norma Avelina Pasa por favor Esparza Mendoza Belén Alejandro Tú como yo gánale la lucha al cáncer de mama detéctalo a tiempo tú haces la diferencia autoexplórate periódicamente y acude a tu médico cada año si eres mayor de 40 años realízate una mamografía salva tu vida 19 de octubre Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Vive Los Cabos donde la familia es primero 11º Ayuntamiento de Los Cabos Gobernar es servir Invita al 11º Ayuntamiento de Los Cabos a participar en el concurso de Calaveras 2013 esta es la información Para formar las tradiciones mexicanas incentivar la creatividad y promover la convivencia entre las familias locales el gobierno de Los Cabos celebra este 1º de noviembre a las 18 horas el concurso de Calaveras 2013 en el que puedan participar el público en general que guste de humor literario teniendo hasta el 25 de octubre para entregar sus trabajos en las instalaciones de la Dirección Municipal de Cultura los interesados deberán presentar un documento con el nombre del participante edad, dirección, teléfono, correo electrónico así como el título de sus calaveras mínimo 2 cada una de tamaño de una cuartilla escrita con letra areal del número 12 con espacio sencillo y firmada con un seudónimo los aspectos a calificar serán el uso del lenguaje en verso, originalidad en la tema, ingenio y creatividad para satirizar alguna situación de muerte real o ficticia no te compliques la vida si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable alcantarillado y saneamiento te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo Cabo San Lucas Miraflores Santiago y La Rivera OMSAPA Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras aplica en recepciones que nos depara el clima para hoy veamos Hola que tal es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional las condiciones meteorológicas más actuales son las siguientes tenemos al huracán Raymond que mantiene efectos importantes de precipitación hacia la parte del Pacífico Central y Pacífico Sur Mexicano un gran alimento de humedad hacia la parte central también del territorio nacional pues se ve reforzado por lo que fue el sistema frontal número 7 que ya está debilitando sin embargo pues tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal el número 8 de la temporada que mantiene efectos de precipitación hacia la parte fronteriza del territorio nacional y un refrescamiento de las temperaturas temperaturas frías durante la mañana para entidades del norte noreste y centro del país debido a la presencia de este nuevo sistema frontal que también estará reforzando las precipitaciones en entidades del centro y oriente del territorio nacional vamos con la zona de alerta generada por el huracán Raymond que estará abarcando desde las costas de Guerrero hasta Michoacán esta zona de alerta se estará enfocando precisamente sobre vientos de fuerte intensidad vientos que podrían superar inclusive los 150 kilómetros por hora además del ingreso de humedad importante hacia la porción central la porción de sierra también de Guerrero donde se podrían esperar efectos importantes como deslaves inundaciones hay que extremar precauciones y hacer caso a sus organismos de protección pertinente tanto regionales como nacionales por efectos importantes para las costas del pacífico central mexicano las precipitaciones enfocadas a esta zona de alerta estarán en la siguiente región para la porción central del territorio nacional vemos que se mantiene un importante temporal de precipitaciones estas precipitaciones podrían ser moderadas a puntualmente fuertes con algunas muy fuertes y para la porción del occidente del territorio nacional intensas con puntuales torrenciales principalmente en estados como Guerrero y Michoacán estas precipitaciones como les digo podrían superar los 150 milímetros acumulados en 24 horas y pues bueno son efectos que estarían durando aproximadamente 24 horas del día de hoy posteriormente al día de mañana y ya se estarán disminuyendo las precipitaciones pero bueno tenemos también precipitaciones hacia la parte oriental del territorio nacional enfocadas a lo que sería el desplazamiento del nuevo sistema frontal el sistema frontal número 8 que en interacción todavía con Raymond pues mantienen un temporal importante de precipitaciones a lo largo de gran parte del territorio nacional en cuanto a las temperaturas mantendremos las siguientes condiciones por ejemplo para Durango una temperatura se espera mínima de 28 grados la máxima de 26 grados condiciones de cielo despejado con incremento de novedad hacia la tarde noche esto fue el reporte del tiempo desde el servicio meteorológico nacional pero ustedes requieren de mayor información los invitamos a que visiten nuestra página web gracias hasta aquí con la información recuerde que tenemos dos canales abiertos teléfono de oficina 1240121 o nuestro correo electrónico que es tv aquiloscabos arroba yahoo punto com punto mx su comentario es muy importante recuerde gota a gota el agua se agota no la tire no la desperdicie para reportes y fugaz los teléfonos que aparecen en pantalla soy Amparo Hernández y que tenga un excelente inicio de semana nos vemos mañana